Hoy robaremos a la casa de mi tío rico que está harto y su mujer que está viuda del tío ese que ya está harto o muerto Y ahí hay una servienta que se ve por los prismáticos Pues los vamos a robar fácilmente porque... Bueno, tan fácilmente no va a ser, hay seguridad Jefe, tenemos control de misión, preparamos los drones para asaltar ¡Vamos! Mis compañeras y yo nos vamos para robar la casa y vamos a asaltar Vale A ver, voy a mirar con los prismáticos mientras voy en el dron, así nos vamos acercando Vale, parece que hay una servienta en el segundo piso y hay una abuela en el primero Vale, tenemos que esquivar a la servienta Vale Bueno, cuando veáis que es la oportunidad tenéis que saltar, ¿vale? No antes Vale, vosotros mirad para abajo y saltad Venga, eh, ya Control de misión, hemos llegado a la casa No, yo no Una, una... Falta yo tampoco ¿Qué ha pasado con vosotras dos? Estoy llegando ¿Estáis llegando? El dron El dron Mira, ya os veo, vale Mirad hacia abajo y cuando estéis encima saltad Merda Vale, ahí está, vale, perfecto Venga Vamos a empezar No, espero que no ¿Tú no estás? Espera Falta de un día Sí Venga Ah, mientras tanto voy a escanear el techo de la casa para saber lo que hay Sí Comenzamos bien Voy a... Aquí hay una ventana, o sea que me voy a mirar Voy a mirar Vale, la sirvienta está aquí, atención La sirvienta está aquí Mirad por aquí La sirvienta la tenemos aquí No nos va a ver porque estamos, mira, aquí Ahí Se ve la ventana Está ahí, está ahí barriendo Vale, pero nosotros nos colaremos en la habitación de al lado, aquí Donde hay esto Pero todavía no, todavía no Hay que esperar a Dunia Tal y como habéis dicho Que ahora mismo estará viniendo el dron, espero Eso espero No os acerquéis a esto que si no nos metemos y no queremos todavía A ver Mientras tanto cojo la escalera Cojo la escalera y subimos Estoy cogiendo el dron, estoy viniendo Tenéis el... Espera, te voy a mirar desde aquí ¿Tienes el dron ya? Ya veo, vale, ya viene Recuerda Cerca Y mirando para abajo Cuando estés, salta Pero no en el borde O sea, en el centro Vale Venga, Dunia Vale Que no te queda nada Vamos Vale Venga, Dunia Ya va Esto va súper lento Ya, va un poco lento Venga Muy bien Ya está Espera, venga Vamos Ya, ahora Salta Salta Sí, perfecto Vamos Venga, vámonos Para que todos lo veáis La sirviente está aquí Para que todos lo veáis La sirviente está aquí Barriendo En esta habitación No nos va a molestar Tranquilas Solo que tenemos que pasar desapercibidos ¿Vale? Venga Nos metemos en la habitación Vale No nos tenemos que preocupar Pero si la sirvienta viene Tendremos que escondernos en la cama Al menos dos Los otros dos se tendrán que buscar la vida Tendrán que irse a otra habitación cercana ¿Vale? Bueno No, 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 no No te metas por ahí Cuidado, cuidado Es que Es que no es de la casa Cuidado Cuidado que no nos vean He visto a la abuela ¡La abuela! Cuidado, cuidado Que no os vean Que no os vean Está abajo Está abajo Vale ¿Estáis todas dentro? Vale A ver Sí Vale Vale He escaneado la casa Y ahora en el holograma Me sale que La sirvienta sigue barriendo ahí Hay cámaras por todos lados Vale Hay que desactivarlas Pero ya tengo yo el control Señor Desactive las cámaras Por favor Desactive las Ya está Cámaras desactivadas Ahora lo único que tenemos que hacer Es ir al piso de abajo Sin que nos vea la abuela Cuidadito 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 Mejor no meto la linterna Porque la voy a cagar Cuidado, cuidado Me meto por aquí Vale Estoy mirando Y la abuela parece que no está por aquí ¿Dónde está? Yo sigo mucho de arriba La abuela Está ahí Está ahí Cuidado, cuidado No nos ha visto Por suerte Cuidado Que está dando vueltas Que no suba al segundo piso Vale Cuidadito Cuidadito La sirvienta que baja Que acaba de limpiar Ay La abuela La abuela Vale, cuidado Bajamos Espero que la abuela No nos vea Que nos va a ver ¡Está aquí la abuela! Está aquí la abuela Vale, vale Espero que no nos va a ver No, no No nos ha visto todavía Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Vale, tranquilo Se va a mover hacia adelante Y no nos va a ver Se va a mover hacia adelante Y no nos va a ver Se está moviendo hacia adelante Cuidado Cuidado No nos ve Tranquilas Cuidado, cuidado Que viene, que viene Yo ya me he colado en el piso de abajo Al piso de abajo ya no puede acceder La abuela, ya no puede acceder al piso de abajo No, no puede No puede, no puede Está bloqueado Muy bien Vale, espérate Primero hay que escanear esto Para que no haya más Cámaras, quiero ver si hay cámaras por aquí Espérate Si no tenéis un problema Escanead vosotros también Los que tengáis Escanead por ahí No veo la cámara Pero estoy segura de que hay una Siempre hay una Mira por la piscina yo Vale, mira por la piscina, pero no te ahogues Lo voy a intentar Vale, vamos a apagar la luz Porque si no, nos van a ver fácilmente Activa las linternas Los que la necesitéis Ay, que no puedo salir de la piscina Voy a apagar la luz de la casa Los fusibles de la luz Ahí, perfecto Vale Aquí jefe Nos hemos colado en la casa Estamos a punto de conseguir La caja fuerte Vale Me he archivado que está por aquí Pero es que aquí hay como un trozo de pared desplazable Mira, mira, se nota la fisura aquí Pero no encuentro la llave No puedo salir de la piscina ¿Cómo que no puedes salir? Es imposible Sube, sube No puedes No puedo La abuela esa nos ha atendido una trampa Me ha echado una maldición Tranquilo, no te vas a ahogar No te vas a ahogar No, pero no puedes salir Intenta salir por otro lado Por el jacuzzi Métete en el jacuzzi Lo intento Esto no va a estar saliendo más Yo me he hecho con el interno ¿Qué? ¿Ha pasado algo o no? Sí Yo no tengo el interno Bueno Tranquila Te vendremos a buscar Sí, que no tengo el interno Ah, sí, aquí está Meitei Una de nuestras agentes se ha quedado atrapada en la piscina Que no, que no Que sí tengo Ya, pero yo no Y estoy en la piscina Salta No puedo Salta No puedo Tira adelante y salta Que sí, que no puedo De verdad Se ha quedado atrapada, sube Antes de que te quedes atrapada Tú también Digo que te salta Vale, ya me he echado Ya me he echado como entrar Ya me he echado como entrar Vale, en teoría debe haber un códice por aquí Ahí En la plaza Elia, ¿estás bien? No Vale, lo tengo ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Tienes que saltar, tío ¡Ay, ya! Venga, va Ya tengo el códice Adentro, rápido Antes de que se cierre Bueno, parece que solo nos quedamos nosotros dos La caja fuerte Cuidado No, no, no Cuidado que hay trampas, eh Cuidado que pueden haber trampas Espera, mi detector de trampas Vamos caminando Tío, yo quiero entrar Espérate, puedo abrir todo el pasadizo Todavía no entres Que sin mi detector no pasas Venga, ahí Vamos, puedes entrar ahora Vale Cuidado Cuidado, eh Quedaos atrás de mi detector de trampas Hemos planeado la entrada Pero ahora lo que no hemos planeado es la salida Mete bombas Meted bombas Que si no, no va a explotar Vale Venga, va ¡Dale! ¡Ahora! Venga Perfecto Ya está Vamos Bueno, ya está Ya hemos robado Venga, vamos Vale Vale Ahora hay que huir por aquí Bueno Espérate Espérate que hay que abrir la puerta ¡Dápido! ¡Salid! Uf Uf ¿Estás bien? Uy, Elio Tranquilo No se ha ahogado No, no se ha ahogado A ver ¿Alguien sabe la maniobra de resucitación antes de irnos y que nos vea la abuela? ¡Oh, no! Espérate Tengo aquí Espérate Un segundo Un segundo que le voy a coger la respiración ¿Dónde está esto? No, no es esto ¿Dónde estaba? No sé cómo se hacía ¿Cómo es? No, no No sé cómo se hacía Hola Elio ¿Ahora? ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Vamos, vamos! Ahora que podemos Vale, cuidado 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 Nada de luces Ya estamos Venga Tres Cuidado Cuidado Que está aquí la abuela Que está la abuela Uy, la abuela Uy, la abuela Vale, vale Cuidado que no nos ve Vale, ahora Ahora ¡La sirvienta! ¡Ah! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡No me ha visto! Tampoco La abuela tampoco puede acceder al segundo piso O sea que Vale, venga Salido Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya No se puede salir Por donde se ha entrado Tenemos que salir por otro lado Venid Por aquí Vale La salida directa Es esta Para que no nos vean ¿Cuál? ¿Cuál? Vale Hay que meternos en la habitación De las dos De las dos camas Espérate Aquí Ahí, perfecto Ya tengo aquí la salida La habitación de las dos camas Vale Aquí, aquí Venga Aquí Aquí Vamos Ya está Venga ¿Por qué no me dejas salir a mí? Yo que he puesto la cama Espérate La pondré Quítala La salida de nuestra libertad es esta Vale Rápido A la cabaña Parte yo esperarme Solo al primer piso No subimos al segundo Solo al primero ¿Dónde está? ¿Dónde está Elia? Elia venga Subiendo Por el tablón Por el tablón Vale 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 Venid por aquí Bajad por aquí Aquí Y meteos en dentro Vale Aquí Ahora subid por la escalera Ya está Aquí ya no nos pueden descubrir Llamaría al helicóptero Para que nos recoja Pero ya se habrá terminado esto En cuanto venga Jefe Misión exitosa Hemos conseguido el dinero Pido el equipo de refuerzos Con un helicóptero Por favor Mándenoslo En el punto De la De la Montaña Bueno Aquí hemos terminado Nos vamos Espérate Que tengo conexión Mientras tanto Voy poniendo la La limusina Nos vamos Eh Pero Vamos ¿Dónde? ¿Por dónde? Nos vamos Nos vamos al pico De la montaña Vamos a disimular Un poquito La abuela ya no nos ve O sea que Tranquilos Vale Creo que hay demasiada gente Y si me he buggeado La La Espérate Un segundo eh Ahora vamos Ha sido una misión exitosa Si Ha sido una misión Y yo soy Un Un conductor Que no es exitoso Venga Vale ¿Cómo que no va Que no puede venir? Genial Increíble Es que me lo tenía que decir ahora No puede venir Vamos nosotros al helicóptero Vamos nosotros al helicóptero Y huimos de Brookhaven El golpe ha sido exitoso Pero vamos a tener que meternos Por la comisaría de policía Vamos ¿Por? Para coger el helicóptero Para coger el helicóptero Subir por aquí ¿Por qué? Que arriba Por la escalarita Aquí Ya ves que se me ha mover A la cámara Vale Venga Voy a El helicóptero Un segundo ¿Me podéis subir? Todos al helicóptero Todos al helicóptero Los que pueden ¿Cuántos años? No puedo Súbete Ya está Nos vamos Nos vamos Venga Perfecto Misión cumplida Misión exitosa Exacto Lo que tú dices Nos vamos ¿Dónde estáis? En el helicóptero ¿Dónde estáis? Ey, yo no ¿Tú no estás? Sí, pero es que se me ha bugado la cámara Y no sé No está ¿Dónde estáis? Una persona No me lo digas Nos hemos dejado a una Recula, recula Este helicóptero me va bugueado O sea que no sé No sé si poder ¿Dónde nos la hemos dejado? ¿En la comisaría? Sí Este plan Tiene muchos trastornos No ¿Dónde estáis? Sube Sube por la escalera De la comisaría Que no estoy en la comisaría Pues ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dímelo En la granja ¿Dónde haces? Nos hemos dejado a una En la granja Vamos bien Que le van a matar la vieja En la granja Ahora venimos Vale, rápido Aquí estamos Eh, no, no, no La sirvienta Rápido Rápido Vamos a tener que subirte Vamos ¡No, la abuela! La hemos cargado Ya está Ya está dentro ¿Dónde está? No está dentro No está dentro Es que creo que no cabe Solo hay cuatro para el helicóptero Vale La cojo yo en mis brazos Vale Recula, recula No, no, la abuela La abuela y la sirvienta Nos están persiguiendo Rápido Rápido, rápido, rápido No, vale Rápido Baja, baja, baja Rápido Rápido Antes de que lleguen Ya, ya está aquí la abuela Rápido Coge los brazos ¿Dónde está? Ya está Ya está Nos vamos Misión exitosa No Bueno, esto La tenemos exitosa Igualmente La tenemos exitosa Nos vamos Eh, pero no me han escogido No Adiós Adiós Da igual Está perdido Ya está A ver Que el helicóptero va como loco Gracias Nos vamos Adiós Estamos de revés Es que es el helicóptero Espérate Que buen helicóptero De verdad Si, es que es un helicóptero Ahora me va bien la cámara ¿No? Vamos Ahora me va bien la cámara No te jodas A ver Espérate Os llevo Os llevo la base Me va bien la cámara Vale A la de tres Saltaremos cerca A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la que nos hemos dejado? En la granja ¿Dónde está? Vale Vale Métete dentro del granero Sin que te vean La abuela Y la sirvienta Están al lado mío No sé No sé vosotros Están al lado mío Pues Espero Que se alejen A ver Bueno Vamos a aterrizar En el helicóptero Cogeré una limusina Y vamos directamente A la base A la de tres Cuando digas Soltate el helicóptero ¿Vale? Vale Una Dos Tres Saltad Fuera del helicóptero Vale Estamos todos Venga Limusina Venga Todos adentro Rápido Corre ¿Dónde estáis? Que me está presionando la abuela No, no Pero Vamos ¿No estáis todos? Venga A la Vale Ahora vamos a venir con una limusina Y te tienes que subir ¿Vale? Vale ¡Súbete! 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 Ya estoy dentro ¡No vamos! ¡Venga, venga! ¡Que la abuela nos persigue! ¡Adiós! ¡Sí! Vieja amargada Ya no saben dónde estamos Y ahora os llevo a la base Y ahí termina el vídeo Venga, vale Venga Vamos Todos adentro Somos de la mafia Venga, todos adentro Integral Venga, otra vez Venga, todos adentro Bueno, chicos Hemos escapado De la abuela Y la sirvienta esa Y nos hemos echado Unas cuantas risas O sea que Aquí ponemos Misión exitosa Y bueno, chicos Nos vemos en la próxima Ya que Todo esto se ha vuelto Un poquito extraño Nos vemos en la próxima Y si os gustan este tipo de vídeos Con 24 personas en el vídeo Nos vemos en la próxima Y haremos más Adiós 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 Una cosa Pudre